Le pregunté enseguida si en el caso que el gobernador consentiese en ello, y en el de que el almirante deseó consentimiento que quería conferenciar con aquel oficial en calidad de mediador, al fin, arreglar recíprocamente todas las desavenencias. Napoleon respondió que ya todo estaba dispuesto. Tendría el mayor gusto, ahí me dio, de tratar personalmente con el almirante y creo que en media hora quedaría de acuerdo en todo. Tengo tanta confianza en él que si el gobernador inglés consiente en ello y el almirante conviene en darme su palabra de honor de Kennedy, y si todo él sabrá el contenido, perdón, en menos que no haya alguna trama a conspiración contra su gobierno, le escribiré una carta por la cual le pondré en posición de todo época del que se me pertenece, a fin de que yo pueda servirme de él en mis necesidades. Más allá no os diré si pienso del mismo modo respecto a él. Mi dinero, si persisto en la misma opinión y es en busca del gobernador para hacerle la proposición, el conde Bertrán ha enviado una carta a Sir Hatsumao, rojendo le conceda el permiso. El conde de las casas de venir a despedirse de Napoleon antes de marcharse. 27. Di a Napoleon algunos periódicos. Después de haberlos recorrido, un instante se detuvo. En un artículo conciera el ente a Pozo de Borgo. Pozo de Borgo, dijo, fui disputado del cuerpo legislativo durante la revolución, es un hombre de talento abril político y que conoce bien la Francia. Después me rojó, fui en busca del gobernador y le dije, ¿y que estaba dispuesto a una composición amistosa? Me parece que el mejor modo será autorizar al almirante para que sirva de mi dinero. Que si se hacía y si no dudaba, pudiese arreglarse al negocio que él mismo lo deseaba, no gustando de quejarse que todo lo que pedía era poder vivir, o para explicarse en otros términos que deseaba que las restricciones no fuiste de tal naturaleza y que objejase a nadie. ¿A qué le dices? Su muerte. ¿Qué consecuencia de lo que yo, Liz, había dicho, había mandado a Bertrand? Avicé, al estudiaré de dar los quejos que había resuelto enviar a Lord Castleberg y que debían ponerse a la consideración del principio regente, que definitivamente deseaba entrar en transacción. Fui, pues, a la ciudad para llevar el mensaje, pero el gobernador había salido antes que yo llegase. Manifesté a Sir Thomas Reed, el objeto de mi misión, el cual me respondió que era inútil hablar de él, el gobernador, porque estoy bien seguro. Dijo que Sir Hudson no concentrará jamás en servicio. Si la mediación del almirante le contesté que, como me había encargado de aquel mensaje, debía dar cuenta de él, el gobernador, y que quizá los resultados serían ventajosos, fui, pues, a Plantation House y comuniqué a Sir Hudson no el objeto de mi visita. Me respondió que aceptaría la proposición, pero que antes era preciso que Napoleón se decidiese sobre un punto muy delicado que podría romper todas las medidas de reconciliación propuesta. Se trababa del deseo que había manifestado el deber del Cone de las Casas antes de su partido, lo cual destruiría el objeto importante que se había propuesto. Hicía un mes, Sir Hudson no dice que se cesase toda la comunicación entre las Casas y Longo, y que el general Bonaparte podría comunicarle cosas importantes y peligrosas, y que para evitarlo propondría que un oficial de Estado Mayor estuviese presente en la entrevista, lo que probablemente irritaría el general Bonaparte y después escribió las palabras seguidas en un papel de mirojo, escopiase y si le manifestase, el gobernador no creía verdad voluntariamente y generó a Bonaparte ningún motivo previsible de disgusto. Hició visto con sentimiento que han ocurrido dificultades y decisiones con respecto a las cosas que su obviación le impedía. El que pudiese transigir estas dificultades pudieran haberse haganado frequentemente con una sola palabra, el gobernador está pronto a emplear cuántos medios va a ser necesarios para que se cesase toda la desvenencia de su ex-medio Sir Hudson, un gran pliego para el conde Bertrand, que contiene la respuesta a la solicitud de ver las Casas antes de su partida y algunas explicaciones relativas a las medidas restrictivas que en algunas de sus partes coincidía en anular, añadía que el artículo quinto de las que se decretaron a principios de octubre no debía considerarse sino como una súplica y echa el general Bonaparte para no poner al gobernador en la decisión de hacerle seguir por un oficial si tenía largas conversaciones con personas no autorizadas por el gobernador para comunicar con él, concluía, diciendo que venía el almirante antes que éste fuese a ofrecer su mediación al general Bonaparte.